El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, hizo entrega de la nueva Registraduría Auxiliar en el Corregimiento de la Loma Cesar del municipio del Paso, la cual ofrecerá servicios de identificación tales como Registro Civil de Nacimiento, Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía y Registro de Defunción. Esta población cuenta con 25.000 habitantes aproximadamente, los cuales podrán acceder a todos los beneficios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cabe destacar que dentro de su gira, el Registrador Nacional incluyó las Registradurías de Río de Oro, Agua Chica, donde verificó los alistamientos para las próximas elecciones territoriales que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente año. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.